Gracias Verito y en este momento amigos televidentes nos enlazamos con Gabriela Campo Verde quien se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Cuenca donde se realiza un plantón de moradores de baños y ricaurte exigiendo el retorno de la línea 100. Vamos a ver. Amigos televidentes, muy buenos días. En este momento me encuentro en los exteriores de la alcaldía de Cuenca en donde moradores de los barrios ricaurte, machángara y... Lo que piden es que el alcaldía de Cuenca le reciba y poder dialogar sobre la eliminación de la línea 100. Lo que ellos piden es que la línea 100 retorne la ruta que ellos tenían. Actualmente la línea 100 está habilitada pero parcialmente, es decir, está bloqueada y puede solo circular en la avenida de las Américas. Vamos a escuchar lo que están pidiendo los moradores este momento es el diálogo con el alcalde de Cuenca. En un momento de decisiones, todos los encerrados allí. ¡Correcto! ¡Que la alcaldía sea de puertas abiertas! ¡Ahí están las puertas abiertas! ¡Enfoque, amigo! ¡Vean las puertas abiertas! 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 Esto es lo que están pidiendo. Ellos querían ingresar a hablar con el alcalde de Cuenca, sin embargo, se cerró la puerta para ahí. Vamos a dialogar con el presidente de la asociación de barrios de Ricaurte para que nos comente cuál es la situación actual. Buenos días. Coméntenos. Ustedes piden el retorno de la línea 100. El retorno de la línea de buses 100. Encuentas, los presidentes y los vocales de las juntas parroquiales de Baños y de Ricaurte realizaron encuestas. Son más de 900 encuestas de los que tenemos conocimiento y el 90% despedían el retorno de la línea de buses 100. Ustedes se sienten perjudicados de este momento porque no tienen el acceso como tenían anteriormente a su sector. Perjudicados por varias razones. Primero, porque se nos ofrece una solución la cual no se da. Únicamente ofrecen estudiar, ofrecen dar respuestas, pero lo único que hacen es dilatar la solución. En segundo lugar, no tenemos un auténtico servicio de línea de buses, un servicio que anteriormente la línea de buses sí lo daba. La Cámara de Transporte, ante estos engaños constantes, retoma el servicio de bus, atendiendo la petición de los ciudadanos de Ricaurte y de Baños. Al realizar el recorrido, se les impide que realicen el trayecto anteriormente que tenían de la línea de bus 100 y ahora se les multa. Eso es un abuso, una arbitrariedad. Creo que el señor alcalde debería cambiar de asesores o directores departamentales. Primero, el retorno de la línea de bus 100 en el trayecto que inicialmente tenía. Y en segundo lugar, que de ser una negativa, que nos digan en base a qué estudios, no que nos pidan a nosotros los estudios. Ellos son los que tienen que demostrarnos con estudios a la ciudadanía por qué no es factible esa línea de bus. Y no nos obliguen a los habitantes de Baños de Ricaurte a tomar el tranvía, porque la solución, que es un perjuicio económico para el Cantón Cuenca, no tenemos solamente que ser los ciudadanos de Ricaurte y de Baños los que tengamos que subsidiar ese. ¿Continuarán con algunas medidas como las marchas pacíficas? Realizaremos acciones judiciales y marchas periódicamente. Luego de las elecciones. Muchísimas gracias. Importante también la línea de transporte de Cuenca es la que más aporta económicamente a la rama del transporte. Como estamos viendo en este momento, va a haber una marcha pacífica. Los moradores del sector se van a mantener aquí en los bajos de la Alcaldía de Cuenca hasta tener una respuesta y hasta que puedan llegar a un diálogo con el alcalde de Cuenca. Es lo que piden, diálogo, piden socialización y que regrese o retorne la línea 100 porque en Baños y Ricaurte con este servicio de transporte. Eso es lo que yo les puedo comentar hasta el momento, desde los exteriores. Venga, ustedes, mis compañeros tienen más información. Buenos días.